¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga! ¡Uh-oh! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Me animaste el fin! ¡Te mostraré lo que yo puedo hacer! ¡Uh! Mi cerezada ni al divaba Pudieron nunca imaginar La suerte que mi amo Mostrará con la gran magia Que lo harán triunfar Que a sus puños brinde Gran poder Un arsenal tremendo poseer ¡Ah! ¡Y vaya que sorpre! ¡Ah! ¡Uh! ¡Tener solo la lámpara Debe frotar, le diré Mi amo, ¿cómo te llamas? No importa qué es lo que va a pedir Tomaré su orden Porque usted tiene un amigo fiel en mí La vida es un buffet Y yo le serviré Secretos era eso que le pedirá ¡Tiene un amigo fiel en mí! Dar buen servicio es nuestro orgullo ¡Es el jefe, el rey, el chá! Hay que pedirte lo mejor Y otro poco más de Baclavá Algo de la lista A Y todo de la B De la que ayudarte Hoy tienes un amigo fiel en mí ¡Ah! ¡Ah! ¡A lo grande! ¡Listo! ¡Tiene un grande! ¡Uh! ¡Esto puedo hacer! ¡Esto puede él! ¡Esto parece! ¡Del sombrero aquel! ¡Y ¿Quién puede él? ¡Oh! ¡Oh! Soy el genio, soy genial Cato y bailo, rap Si hay oportunidad ¡Oh! Sé que asombrado está Yo estoy listo siempre a responder ¡Oh! Puedes mi buena fe certificar A tu servicio este genio está Puedes contar con mi fuerza mágica Y tus deseos realizando voy Dame esa lista kilométrica Solo frota y verás quién soy Mi amo Aladín Te pida uno, dos o tres Yo estoy dispuesto Porque usted tiene un amigo fiel Un amigo fiel Tiene un amigo fiel Un amigo fiel Tiene una Una Amigo Fiel En ¡Ey! ¡Ey! Tiene un amigo fiel En mí